Los Ángeles, 1984 Raúl González Rodríguez Caminata Oro en 50 kilómetros Plata 20 kilómetros Entra solo al estadio Sin ningún perseguidor cerca Solo necesita andar 400 metros más Y la medalla de oro será suya Sin embargo La historia no le fue fácil Nacido en una comunidad De bajos recursos Y muy asolada por el clima tan seco En China Nuevo León El niño Raúl demostró sus dos grandes cualidades Ser una persona Con mucha resistencia física Y muy inteligente Que podía sobresalir Ante sus compañeros de la escuela Ingresó a la carrera de ciencias físico-matemáticos En la Universidad Autónoma de Nuevo León Por su capacidad intelectual Y gran tenacidad Sin embargo Solo se sobrevivía Gracias al auxilio De un grupo de amigos Que estudiaban junto con él Se hizo de actitudes deportivas rápidamente Y si bien era buen corredor Él fue identificado Como caminante Por sus profesores de educación física No pasaron más de 10 meses De empezar a practicar la caminata Y ya ni ha ganado Su primer campeonato juvenil 1971 El profesor polonés Jerzy Hausleber Lo invitó A ser atleta de alto rendimiento Y de ahí Todo fue subir Claro Paso a paso Paso 1 Calificar a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 Logrado En estos Juegos Olímpicos En la marcha de 50 kilómetros Era el más joven del equipo que calificó Su veinteavo lugar Le daría un respetable resultado Con tan solo 20 años de edad Paso 2 Ganó a los Centroamericanos de Santo Domingo En 1974 Sin embargo Lamentablemente Su mejor prueba La de los 50 kilómetros No es incluida Ni en los Juegos Panamericanos de 1975 Ni en la Olimpiada de Montreal 1976 Paso 3 Dominar ambas pruebas La de 20 Y los 50 kilómetros Califica para la prueba de 20 kilómetros De la Olimpiada de Montreal 1976 La presentación en la competencia Fue buena Si bien Daniel Bautista Era el mejor competidor mundial Raúl conseguiría Un buen quinto lugar En dicha prueba olímpica Paso 4 No decaer Raúl consigue varios primeros lugares En diversas competencias mundiales Consigue también romper La marca mundial De los 50 kilómetros de caminata No una Sino tres veces Durante 1978 Y 1979 Paso 5 Aguantar el vendaval Raúl González Era entonces el favorito Para ganar la prueba De los 50 kilómetros Así como Daniel Bautista Para ganar la prueba De los 20 kilómetros En los Juegos Olímpicos De 1980 Pero ninguno Ni el otro Raúl apenas Lograría Un sexto lugar En la marcha De 20 kilómetros Y en la marcha De 50 kilómetros Terminó siendo subido En camilla Porque desfalleció Pasando el kilómetro 42 Paso 6 Salir adelante Calificado como ganador De pruebas chicas Y perdedor De pruebas grandes Raúl González Es retirado Del equipo olímpico De atletismo Por la misma Federación mexicana Que lo llevó lejos Pero Lejos de ser el final Para él Sería un aliciente Así pues En solitario Ganaría pruebas Y si no las ganaba Era el segundo lugar Una a una Las recompensas Llegaban Y ganó Su propio lugar Para asistir A la Olimpiada De Los Ángeles 1984 Paso 7 Competir de nuevo Y ganar A ocho semanas De la justa olímpica Su padre Don Heriberto González Falleció Pero aún así Raúl prosiguió Con su sueño Y sus grandes promesas Ganar Una medalla 3 de agosto De 1984 Solo faltan Dos kilómetros Y tan solo están Ernesto Canto Mauricio Damilano Campeón olímpico De 1980 Y Raúl González Ernesto Canto Se adelanta Y toman la delantera De la prueba Damilano Se queda atrás En este mismo kilómetro Ernesto es amonestado Por segunda vez Pero no afloja el ritmo Raúl decide entonces No ir por su compañero Es riesgoso Para Ernesto Así que solo Se quedaría atrás Por unos cuantos metros Cuidando el escape mexicano Resultado Ernesto Canto Primer lugar Raúl González Segundo El 1 a 2 Para México Algo Que solamente Había sucedido Con la equitación En Londres De 1948 11 de agosto Su prueba Su compañero Martín Bermúdez Y él Marcarían el paso Sin mucha exigencia De otros competidores Así llegarían Al kilómetro 20 De la prueba Donde el grupo puntero Ya era solo De cuatro integrantes El mismo Ernesto Canto Había quedado atrás Y Martín Bermúdez Era descalificado En el kilómetro 22 Al llegar Al kilómetro 25 Solo quedaban Mauricio de Milano Único que había aguantado El ritmo Y él Y entonces Empezó la verdadera prueba El italiano Desfalleció En el kilómetro 40 Solo quedaba El mexicano Y no bajó el ritmo Los gritos Y los alaridos Eran intensos Estos alicientes Eran nueva vida Para Raúl Que entraría Solo Al estadio E impondría El récord olímpico Con 3 horas 47 minutos 26 segundos Lo logró Por fin El oro Era de él Y de México Los Ángeles 1984 Ernesto Can Oro Atletismo Marcha 20 kilómetros Tal vez la lesión En Bolivia En sus entrenamientos Para las olimpiadas En 1980 Los lograron De no caer En el abismo De la marcha De ese año Aún así 13 por su lesión Iría con el equipo De marchistas mexicanos A la olimpiada A sus 20 años Pero estando allí Vendrían varios impactos más Entre ellos La desqualificación De Colín Pero sobre todo La de Bautista Su gran amigo Ernesto Al ver que El primero que entraba Era el italiano Mauricio De Emiliano Y no Daniel Bautista Supo que algo Malo había pasado Él fue el primero En ir al encuentro De Daniel Al que encontró Aún en la pista De competencia Caminando Hacia Ese ya Le prometió A Daniel Bautista Ser él El que tomaría Su lugar Para la siguiente Olimpiada Así tomaría El lugar Que le quitaron A Daniel Injustamente Luego En los 50 kilómetros Fracaso total Entrían después Las demandas Y la descalificación Social Las críticas Pero tal vez Por eso A él no le tocaba Participar Ernesto Tenía 4 años Para regresarle El lodo A México Conforme venían Las pruebas Él las ganaba Y regresaba Con buenos resultados Ganaría su lugar En los olímpicos De 1984 3 de agosto De 1984 La expectación La duda Y el nerviosismo De la prensa mexicana Presionaba A los caminantes Mexicanos A lograr Lo que no se logró En Moscú 4 años antes Pero Ernesto Segudo de sí Comenzó la prueba Con paso firme Canto consigue Los primeros 5 kilómetros Para él Pero el canadiense Leblanc Trata de mantenerle La prueba a su ritmo Hasta el kilómetro 10 Pero se fundiría Más tarde Por el calor El italiano De Milano Intenta afogarse Más tarde Pero el grupo puntero Lo alcanza Y lo consume Y así llega El kilómetro 18 Únicamente Quedaban De Milano Raúl González Y Ernesto Canto Es ahora el momento Y Canto Acelera sin voltear A ver Cómo lo seguían No se dio cuenta De los demás Entre el estallo Y aún a pesar De tener Dos amonestaciones No disminuía El paso Recorrió Ansioso Los últimos 100 metros Y llegaría A la meta En primer lugar La medalla Dodo Era de Ernesto Era de México Tan así es el destino Que la página Se repite ya Cuatro años después En Seúl 1988 Ernesto Le llevaba La prueba Era el kilómetro 17 Y él era El puntero Y llegó La descalificación En esta ocasión Este niño bautista Quien va a la 50 Inverso Pero la misma escena De 8 años atrás Esto se repite ya Una y otra vez En esta misma prueba En las siguientes ediciones Manuel Yushimaz Sotomayor Bronze Ciclismo Carrera por puntos 3 de agosto De 1984 Eran las 12.54 Horas Y Manuel Y su preparador físico Manuel Tellas Llegan derrapando El velódromo En Carson, California Agitado por su llegada Y su deportista Entra súbito Al área de competidores A la 1 pm Exactamente Inicia la prueba Que dominaba La prueba por puntos Durante esta prueba Se recorren 120 vueltas Al velódromo O bien 40 kilómetros En esta edición Participaron 24 ciclistas Los 4 primeros Reciben puntos Al final de cada sprint O etapa de 2 kilómetros Repartidos en 5, 3, 2 y 1 puntos Según la posición Que llegan Por otra parte Quien logra una vuelta De ventaja Sobre los demás Competidores del pelotón Obtiene 20 puntos Adicionales Y quien pierde una vuelta Cuando despertó El pelotón principal Perde de 20 puntos Ganar Quien más acumula puntos Es muy estratégica Esta prueba Manuel Yushin Mast Comenzó fuerte la prueba Y ocupó el segundo lugar En el segundo sprint Pero la competencia Lo arrastró Poco a poco Al tercero Quinto Sexto Octavo lugar Al faltar Al faltar Y pegado Y pegado en su rueda Trasera No se le despegaría Hasta al finalizar La competencia Esta sería La primer medalla Para el ciclismo mexicano Una medalla De bronce Olímpica Sexto 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 Gracias por ver el video